O-J-R-I-N-N 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 Que ternura me diño El todavía piensa que Santa le va a venir a dejar regalo Adiós papá, ya me voy a dormir Buenas noches mi rey Bueno, tomarme mi besito de leche con gana Una galletita para que piense que vino santo ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! Todo el mundo dice ¡Qué fácil es el trabajo de Santa! ¡Solo trabaja una vez al año! ¡No, ho, ho, ho! ¡Cómo que los juguetes se hacen solos! Aunque ya de todos modos los niños ya no creen en Santa Claus ¡Son pocos los que creen en mí! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Estamos llegando a Nicaragua! ¡Lo malo es que aquí en Nicaragua no hay chimeneas! Y después los cipotes preguntando ¡Santa! ¿Y cómo haces para entrar a las casas si no hay chimeneas? ¡Fue con escalera, baboso! ¿O pensás que voy a volar y atravesar las paredes, pendejo? ¡Gracias, niño, por creer en mí todavía! ¡Aquí tienes tus regalos! ¡Y ahora a disfrutar de mi riquísimo vaso de leche! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Un intruso se me ha tomado mi lechito! ¡Tiene que haber algo de tomar por aquí! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Vamos a quitarnos la resequedad de la garganta con algunos pringuecitos! ¡Delicioso ron! ¡Ya me habían hablado de esta cosecha! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Yo soy infeliz! ¡Desde hace cien años mi matrimonio no funciona! ¡Yo amo a mis renos, los amo! ¡Son mis brodres! ¡Cuando se murió Rolfo! ¡Yo lloré, 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 lloré! ¡A mí nadie me regala nada! Todo el mundo es... ¡Santa dame, santa dame, santa... ¡Nadie dice santa Tomá, santa Tomá! ¡Por eso yo me digo a mí mismo, santa Tomá! ¡Santa Tomá! ¡Este me llegó, me llegó, me llegó, me llegó! ¡Eh! ¡Cuerpo hipócrita! ¿Por qué rezongas si te gusta? ¡Santa! ¿Por qué no me llegó mi tablet? ¡Santa! ¿Por qué no me llegó mi iPhone? ¡Santa! ¿Por qué no me llegó mi carro? ¡Solo son pedir cosas caras! ¡Si nosotros lo que hacemos es un huete de madera! ¡Como que nunca vieron las películas! ¡Señora Santa! ¡Señora Santa! ¡Figúrese que ya sonó la alarma! ¡Y estamos atrasados! ¡Ay, santa! ¿Qué le habrá pasado a este jodido ahora? ¡Poneme rápido el GPS para ver dónde está! ¡Por supuesto, jefa! ¡De inmediato! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Siempre es el mismo cuento! ¡Santa está en Nicaragua! ¿Qué tiene que estar en Nicaragua? ¿Cómo que tiene que estar en Nicaragua? ¡Pues que siempre se queda piruqueando por ahí! ¡Por eso es que ya no llevamos muchos juguetes en Nicaragua! ¿Sabes qué? ¡Cállate mejor y busca cómo traerme el trineo para irnos ya insofactamente! ¡Ya! Ahora que llegue vas a ver lo que es una real vigía de este flojo ¡Ay! Como que no sabe las responsabilidades que tiene El año pasado terminé yo entregando todos los juguetes ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bandido! ¡Qué irresponsable ¡Solo un día tenés para trabajar y están echados ahí! ¡Dale! ¡Levántate! ¡Solo! ¡Locotote perro! ¡Levántate! ¡Joder раза! Uy, hijoputa, se nos metieron a robar Y la Navidad, respetan estos jodidos ¡Santa! ¿Vos sabés quién soy yo? ¡Estás echado y solo un día tenés que trabajar en el año y estás echado! ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Quién somos? ¡Hoy sí somos! ¿Cómo es que soy yo? ¡Rober! Lo están penqueando ¿Qué fue? ¡Santa igual de sopa! ¡Vaya te arregla de tu papá! ¡Pero es que su sopa es su sopa! ¡Rober! ¡A Chiflín! ¡Solopeta! ¡Chicungunya! ¡Reno, pegan a mí en buen poder! ¡Ve a lo que te pasa! ¡No te quita! ¡Vivas! ¡Vivas, Santa Claus, el patrón de los duendes! ¡Viva! ¡No sabes lo que están metiendo! ¡Ay, sí! ¡Dame a riarle! ¡Solo sopa y me viste! ¡Sí! ¡Voy a pedir viste! ¡Mejor callate! ¡Mejor callate! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Pero verás! ¡Tomo que esperá! ¡Eeeh! ¡364! ¡Solo voy a orinar! ¡Tomo que voy a orinar! ¡Solo voy a orinar! ¡Esperá! ¡Ya vas a orinar! ¡Ay, Dios mío, mi lindo! ¿Será que salga a Vivo Santi, hijo? ¡Vamos, vamos, mira! ¡Nos atajó todos los regalos! ¡Revisá si tiene un Alphonseis! ¡Pero no! ¡364 días desperdiciados y alcohólicos anónimos! ¡Para que cuando llegara el día! ¡Ay, Dios mío! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Ay, Dios mío! ¡Como! Bueno, a tomarme mi vasito de leche. ¡Mi bochito de leche! ¡Mi bochito de leche! ¡Acción! ¡Pues con escalera vamos a creer! ¡Fernay! ¡Shit! ¡Ok! ¡Ok, ahora abrílo! ¡Ay! Nunca me había tomado dos tragos de ronda y un solo turcoso. ¡Yo amo a mis renos! ¡Lo amo! ¡No! Primero no hay que chingar. ¡Tres, dos, uno! ¡Esperate! ¡Esperate! Estoy probando a acomodármelo. ¡Acción! ¡Adiós, papá! ¡Y ahora voy a... ¡No! ¡Estamos preocupadísimos los dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi lindo! ¿Será que salga a Vivo Santi? ¡Santa! ¡Sí, pero mirá! ¡Dile! ¡Santa! ¡Tres, listo! ¿Estás durmiendo? ¡Yo amo a mis renos! ¡Lo amo! ¡Son mis brothers! ¡Cuando se me murió Rolf! ¡Se murió! ¡Yo lloré! ¡Estamos atrasados! ¡Santa! ¿Qué le habrá pasado a este jodido? Bueno, yo no sé por qué. No tengo que voltear a ver a la cámara. ¡Vale a la cámara! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto, jefa! ¡Por supuesto, jefa! ¡Yo te voy a decir lo de línea que dice! ¡No, no, no, no! ¡Por eso es que no nos regresamos! ¡Iresponsables como vos! ¡Vos sabés que el soy yo! ¡No, no, no! ¡No fue! ¡Uff! ¡Vos sabés que el soy yo! ¡Estoy tomando algo! ¡Ay, si se tomó! ¡Ay, por favor! ¡Lave! ¡364 días desperdiciados en alcohólicos anónimos! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Qué barba! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡No, no! ¡Desperdiciados en alcohólicos anónimos! ¡Y vos! ¡Desperdiciando el tiempo! ¡Seguí! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Diosito! ¡Es terrible, ah! ¡Esperá! ¡Que también está truqueando! ¡Y vamos a hacer la tuya! ¡Que no hagas nostalgia! ¡No! ¡Solo de brazo! ¡Puedo herrar! ¡Puedo herrar! ¡Puedo! 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 ¡Yo le llegó el juego! ¡Puedo! 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 ¡Puedo hacer el plan miluncio! ¡Puedo! ¡Puedo!